Aquí la delegación Cuauhtémoc por fin va a hacer algo que le vamos a aplaudir intensamente. Ordenar la vía pública, sobre todo en las colonias Roma y Condesa, donde ya se retiraron 20 módulos de valet parking, enseres y tubos para apartar lugares sin permiso. Pero, vamos a ver si esto continúa o simplemente es una llamarada de petate. Ojalá y siga, porque la ciudad, en esas colonias que son tan visitadas, que tienen tantos restaurantes, tiendas, todo eso, es un caos, oye. No puedes ni caminar por la banqueta ni por abajo. Pues hay mercados y vía pública a cargo de un funcionario. Este entrará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Dirección Territorial Roma-Condesa, para atender estos problemas. Temas fundamentales, dicen los vecinos. Sí, el gran problema es el número creciente de vehículos, cada vez más, cada vez más. Ya no caben estacionados en todas las banquetas de diversas colonias. Entonces, hay que, se están abriendo estacionamientos dentro de las manzanas, ¿no? Pueden ser regulares o irregulares, pero aún esos se llegan a saturar a la hora pico. No hay, simplemente no hay donde dejar el carro. Por eso nos volvemos tan celosos del lugar de estacionamiento. Uno llega a alguna calle y la gente de la casa sale y te dice, oiga, oiga, ese es mi lugar. Pues si estoy en la calle, no, 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 pero está frente a mi casa. Entonces piensa que es de ellos el lugar. Y el problema es que los franeleros evolucionan más rápido que la autoridad. Quitan las cubetas y ponen un coche. Y ese lo están moviendo para adelante y para atrás. Y muchos de ellos son los que cuidan los edificios. Entonces tienen todo el día ahí todos los coches. Tienen el dominio total de la calle. Porque como cuidan el edificio, si es de oficinas o de casas, tienen acceso a todas las llaves del coche. Y están como un ballet parking corriendo todo el día. Fíjate que sucedió algo muy curioso. Yo no sé si suceda así en otros lugares. Entonces, ahí cerca de la Cruz Roja, en Polanco, en Balmes y esas calles de ahí, había franeleros. Entonces, primero empezaron a llegar las grúas y con franeleros. Y no franeleros, se llevaban el carro. Y luego pusieron en tres de las calles parquímetro. Con el franelero nunca encontrabas lugar. Si no eras el cuate que le pagaba por semana una cantidad como de estacionamiento techado, al franelero, dice que hay parquímetro siempre que vas, hay lugar. Pero no solo ahí. En todos los lugares en donde se han instalado los parquímetros, ahora ves espacios vacíos. Sí, les quitaron su coto de poder. Y de alguna manera, bueno, se han desplazado en una operación hormiga. Yo les he comentado que la Colonia del Valle tiene poca circulación de autobuses y cosas de esas. Me ofrecen un lugar allí en mi edificio para estacionarme. ¿Qué les pasa? Sábados y domingos, ayer a las 7 de la mañana, ya tenían todo lo que es San Lorenzo, porque está la carrera en Churubusco, entonces muchos se quedan por acá estacionados. San Lorenzo, Miguel, Laura en San Francisco, Moras. Lleno de franeleros, haciendo el gran negocio de su vida para ofrecerte lugar afuera de tu casa. Esa es una a la otra. Las imágenes hablan de que la autoridad actuó, pero en verdad con mano dura, en estas dos colonias, en la Roma y en la Condesa. Las imágenes son fuertes, se están levantando. Dos franeleros se pusieron al brinco y también con ellos cargaron. Se los llevaron detenidos porque no querían que les quitaran los tubos que ya habían puesto. Y de los restaurantes, bueno, los módulos de recepción de pallet parking. Y el público que andaba por ahí, la gente empezó a aplaudir cuando les levantaron sus oficinas ambulantes, que es en donde te dan el ticket y ponen las llaves y todo eso. Oficinas ambulantes. Sí, y además todos los ejecutivos tienen ahí todas sus llaves, tienen los tickets, los boletillos que te dan y se molestan y te hablan como si fueran realmente autoridad. ¿Sabes por qué empezó todo esto? ¿Por qué? Por Coyoacán, los que viven, los que habitan en una zona populosa, pero con gente muy importante, con residencias también bastas, protestaron porque ya habían perdido el dominio de las calles. Sí, con toda la razón del mundo. Y ya tenían dueños. Y esos dueños los explotaban como mina de oro. Sí, tenían problemas de tipo ya personal, porque los mismos dueños, lo que menciona Maneli, hay notas estaciones porque es mi calle, es mi casa. Yo pago predial por esa parte de la acera o de la banqueta, ¿no? ¿De dónde? Pero acá las agresiones llegaron a un punto insostenible en Coyoacán. Francisco Gutiérrez Silva, de Azcapotzalco, 56 años. Hablan de la Roma, la Condesa y otros lugares, pero ojalá mencionen que en los alrededores del Hospital de la Raza, ahí los franeleros cobran 30 pesos por estacionarse en la calle. También van a llegar ahí. Yo recuerdo que las primeras cuotas exorbitantes por parar tu coche en la banqueta eran en el Museo del Papalote y la feria. Sí, así es, toda la zona de Chapultepec. Era un atraco llegar ahí. Ah, esta llamada es muy interesante, fíjense. Silvia Flores Jiménez, de la Colonia Guerrero, 60 años. Estoy sumamente enojada porque desde ayer en la iglesia de San Hipólito no han parado de tronar cohetes. ¿Qué digo? No, bombas. Durante toda la noche mis ventanas han estado retumbando. ¡Qué gente tan inconsciente! Ayer empezamos con la manifestación de López Obrador y hoy no podemos terminar con el festejo de San Hipólito, como si en esta ciudad no estuviéramos mal de los nervios. No podremos hacer un llamado a los sacerdotes para que bajen el festejo cohetero cuando no tienen ninguna necesidad ni parte en el rito religioso realmente. Pero es que los truenos empezaron desde ayer por la tarde y hasta hace rato no han parado. y los pobres pajaritos y los perros y las personas de sensibilidad aguda no han podido estar tranquilos. No, y no hacen caso allá en... No, que no hacen caso. No hacen caso. Es un clamor popular de toda una comunidad religiosa, por cierto. El sacerdote se la quita con que él no tiene nada que ver en la festividad de afuera. Ahí es la comunidad. Entonces, ¿a quién le encomendamos al Papa? Yo creo que va a tener que venir él y poner orden. Pero es que no es posible. Mira, acaba de ocurrir una tragedia. ¿Cuánto hace? Ocho días. Ocho días. Ocho días. En donde un cohete cayó en donde estaban los otros cohetes y se cayó incluso parte del templo. Un muro, una pared. Ni siquiera eso les convence. No. No, para ellos el clamor popular es que sigan los cohetes. ¿Para el sacerdote que sigan los cohetes? Para los que los lanzan, obviamente. No, no, no. A quien pone orden o debe ponerlo. No, ese mejor no se mete. Ah, caray. Te digo que le dejan la responsabilidad. No, hay una comunidad de fieles, hay un grupo de fieles que son los que organizan todo. Claro. Y se gastan el dinero en la compra de artefactos explosivos. Yo creo que mientras más colorida, más estruendosa resulte una fiesta, mayor número de fieles asiste y mayor número de limosnas recauda. Yo entiendo que muchas veces las fiestas patronales o las fiestas en alguna colonia donde está San Judas, que no sea el templo de San Hipólito, lo festejan también en grande. Desde dos días antes comienza el decorado de la iglesia, se contrata el servicio de los coheteros. La gente no llega. Yo, como yo hago cohetes, yo llego a aventar mis cohetes. No, se contrata el servicio, se contrata la feria que está ahí, las ruedas de la fortuna, los caballitos, todo lo que montan como paridad de pueblo es exactamente igual. Se da permiso para los puestos de comida. Y todo esto es un negocio redondo, aunque se enojen. Todo eso, pagas un derecho por estar en esa fiesta patronal. Y lógicamente el número de creyentes es mayor y lógicamente las aportaciones son mayores. Pero ¿por qué no poner a replicar las campanas, que como quiera que sea son tradicionales y parte de la feligresía en su llamado? Pues también lo hacen. En vez de cohetes. Tienen un horario regular de campanadas, según. En vez de cohetes. Es difícil, para ellos es parte de la tradición y del colorido y de avisar a toda la comunidad a través del sonido y de detonar estos instrumentos, estos artefactos, el color en la noche, que allá hay fiesta y localizas el templo. Es una forma hasta de llamar la atención, de avisarles que tienes fiestas. ¿Qué desperdicio, qué gastos? Qué contaminación. Y qué riesgo, qué peligro.